Buen día, supongo que todos están alegres porque ya es viernes, escuelas secundarias técnicas. Gracias por estar con nosotros un ratito más aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Y el día de hoy, bueno, pues voy a conducir este programa que seguramente les va a gustar. Y se van a dar cuenta que, bueno, los años no pasan en balde, pero es muy importante saber reconocer a aquellas personas que se esfuerzan y que, bueno, que estudian y día con día se van preparando. Y cuando se dan cuenta, pues resulta que estudiaron en una escuela secundaria técnica y que ahora son grandes hombres, personas de bien y tienen muchas historias y anécdotas que contar tanto de su secundaria como de su vida. Primero quiero presentar al director de la Escuela Secundaria Técnica número 20, al director José Alejandro Rosé Barranco. Gracias por estar aquí con nosotros, director. Buenos días. Buenos días a toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica. Bueno, a mi izquierda tengo al ingeniero René Buendía Ortega, que estudió en la Facultad de Ingeniería en Computación de la UNAM, y al maestro Sergio Sara Tepadilla, médico veterinario de la UNAM, y tiene una maestría en alta dirección. Los dos son de la generación 75-78 de la Escuela Secundaria Técnica número 20, y este es su 35 aniversario. Un aplauso, por favor. Y es más, aunque no escuchemos los aplausos de Aula Digital, que todas las escuelas hagan lo mismo que nosotros, que le den un aplauso, una porra, porque es un gran honor que estén ustedes con nosotros, compartiendo sus momentos, sus experiencias. ¿Cómo era la secundaria número 20 cuando ustedes ingresaron? Bueno, René Buendía, su servidor. Muy buenos días a todos los muchachos de las escuelas técnicas. Después, digo, nosotros éramos la técnica 72. Después, creo que al año de que egresamos nosotros, fue la técnica 20. De hecho, una de mis hermanas ahí estudió. Todas mis hermanas han estudiado ahí en esa escuela, desde la mayor hasta la menor, y por supuesto yo. Bueno, la escuela era, dentro de lo que cabe, el área era de las mejores, creo que hasta la fecha sigue siendo de las mejores. Y debido a eso, pues, nos recomendaban que nos inscribiéramos a esa escuela. Realmente sí, en mi experiencia en la escuela, pues, estoy muy agradecido con ella, con sus profesores, su planta docente, porque me enseñaron el camino en el que andamos hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, pues, tengo muchos recuerdos muy agradables de la escuela, desde que inicié hasta que terminé, y pues, aquí andamos en el camino de la vida. Maestro Sergio, fue alumno de la escuela secundaria técnica número 20, que era la número 72, ¿me dice? 72. Usted eligió esa escuela, sus papás eligieron la escuela, ¿cómo fue que usted llegó a esa escuela? Gracias, buenos días. Quiero agradecer la invitación al ingeniero Rossella de GES TV y a todas las personas que están en este momento con nosotros. Yo llegué de manera prácticamente fortuita a la escuela secundaria, porque por alguna razón perdí el ciclo de inscripciones a secundaria, y pues, por ahí había una posibilidad de ingresar en la escuela. Yo estuve ahí con mi hermano en el año 75, prácticamente de manera azarosa. Yo vivía en la zona de Plutarco y la Calza de la Viga, y pues, tenía que ir hasta la calle 5 de la colonia Pantitlán, y fue una experiencia muy agradable, porque, pues, fue un correle, eran otros tiempos, es un, te vas solito en el camión, llegas a las 7 y a darle a la escuela para salir a las 2, 3 de la tarde, y de regreso a esta casa. Entonces, el esfuerzo por simplemente trasladarse y acudir a la escuela siempre valió la pena. Como dice el compañero René, hubo gran expectativa para que entráramos a la escuela, porque para el oriente del Distrito Federal y lo que era la zona de Ciudad de Zahualcóyotl, era la mejor escuela de una gran región, no sólo la colonia Pantitlán, sino todas las ciudades de Zahualcóyotl, la zona de la colonia Arenal y otras colonias circunvecinas. Entonces, pues, tuvimos el orgullo y el honor de estar en la mejor escuela de la zona, y me atrevo a decirlo en muchos sentidos, la mejor escuela de las secundarias en ese entonces, porque pues éramos altamente competitivos en cuestiones deportivas, en cuestiones culturales y desde luego en cuestiones académicas. Ingeniero, buen día. ¿Cómo era como alumno en la secundaria? ¿Qué materias le gustaban? ¿Cuáles? Pues nomás no le gustaban, pero ni modo, tenía que pasarlas y tener buena calificación para poder terminar su secundaria. Bueno, en la escuela se mereció varias materias, recuerdo que llevábamos aproximadamente unas 12, 13 materias, de las que pues, como bien saben, el área que escogí es área físico-matemáticas, y me encantaba el área de físico-matemáticas y la médico-biológica, me gustaba mucho la biología. Quiero decir que honestamente las matemáticas pues no eran, hagan de cuenta como Albert Einstein que reprobó la materia de física, ¿verdad? Y fue un gran físico. Digo, yo no soy un gran ingeniero tampoco, pero tratamos de hacerlo, ¿no? En general las materias me gustaban las de ciencias, como la física, la química, la biología y un poquito las matemáticas, ¿por qué no? Y me gustaba la geografía, otra área diferente. Y dentro de la escuela, pues las que no me gustaban mucho era el inglés, ¿verdad? Claro. Pero a través del tiempo me di cuenta que es básica, porque todo lo que fue mi carrera, básicamente los textos venían la mayoría, 90% en el idioma inglés. Entonces tuve que aprender inglés y echarle ganas con el inglés y hacer el esfuerzo de aprender un poquito de inglés. Y pues también la educación física como que no me dio la atención, pero pues andar corriendo ahí detrás de la pelota o el básquetbol y esas cosas, pues también me hacía bien. Y además estaba uno joven y le ayudo a uno mucho con el… ¿perdón? Más atentito. Ah, ok. Y le ayudo a uno mucho con el cuerpo, ¿no? Con la… Dicen, mente sana en cuerpo sano. Y sí, ese es mi aspecto de la escuela. Muy bien. Maestro Sergio, ¿a qué profesores recuerda con mucho cariño y cómo eran? Sí, los profesores que más recuerdo es el profesor de educación física, precisamente porque me gustaba mucho la actividad deportiva. Recuerdo también al profesor de música porque fue el único extraordinario que tuve que hacer en la secundaria, me reprobó casi siempre por llegar tarde. Sin embargo, con empeño al tiempo me dediqué un poquito a la música, no de manera profesional, pero me gusta mucho la cuestión artístico-musical. Y desde luego el profesor médico cirujano, Manuel López Carreño, él fue nuestro profesor de biología. El compañero René es muy modesto, pero en realidad él y yo durante los tres años prácticamente éramos ratas de laboratorio. Por ahí algún día les vamos a mandar unas fotos de cómo era nuestro laboratorio de biología, el maestro nos daba biología. Cómo era la colección de especímenes que tenía el propio laboratorio de biología, donde el maestro con esa pasión, ese gusto por enseñar, nos explicaba de todos los especímenes, qué eran, de dónde venían, cuál era su biología principal. Y desde luego pues nosotros estábamos siempre atentos y metidos en el laboratorio, disfrutando enormemente las prácticas. El compañero René pues no se acuerda o no lo menciona, pero ahí estábamos metidísimos. Desde luego también el taller era importante para nosotros, nosotros llevábamos el taller que se llamaba en ese entonces Instalaciones Sanitarias y de Gas. Teníamos un maestro Eusebio, él era jubilado de Ferrocarriles Nacionales de México, era un maestro en todo el sentido de la palabra, podía manejar casi cualquier máquina de taller, nos enseñaba y nos tenía muchísima paciencia. Y era un profesor muy grande, pero siempre, siempre tuvo la mesura, la paciencia para lidiar con esa bola de chamacos revoltosos que en ese momento pues nosotros éramos. Desde luego la memoria no me alcanza ahorita a 35 años de que somos egresados para recordar todos los maestros, pero principalmente fueron ellos, el ingeniero Hernández, también profesor de matemáticas, lo recuerdo con afecto nuestro director, precisamente también el ingeniero Arteaga y desde luego no sólo los maestros, era para nosotros plantilla docente, los prefectos eran también una parte fundamental en nuestra formación. Muy bien, pues ojalá que estén alumnos de las escuelas conectadas y que se den cuenta que pues vale la pena salir adelante y no quejarnos de la escuela, porque hay veces que nos quejamos un poco, ay, tengo que levantarme temprano, ay, el maestro me dejó tarea, o como comentaba el ingeniero René, no me gusta educación física, pero ni modo, tengo que pasar esa materia y hacerlo de la mejor manera que podamos hacerlo, para qué conformarnos con un 6, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no me gusta, pero pues sacar una buena calificación, porque si yo me hago más tediosa mi labor en la escuela, pues más complicado será todo esto. Saludos a las técnicas que están conectadas, técnicas 56, 104, 17, hay un número larguísimo, ¿por qué no se loguean como EST? Y luego el número de la escuela, y de esa manera sabemos quiénes son, porque el número 15,920, pues no creo que haya una escuela secundaria técnica así, y el otro número está todavía más largo, la técnica 3, la 7, la 78 y la técnica 26, dicen, buenos días, la comunidad de la escuela secundaria técnica número 20, está presente, y envía un cordial saludo a todo el plantel, pues sí, un saludo a la escuela, qué bueno que nos están viendo, qué bueno que están compartiendo este momento con nosotros, y a ver, cuéntenos, ¿tuvieron una reunión? ¿Cuántos eran? Y bueno, ¿qué platicaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué emotivo ver a tus compañeros después de tanto tiempo? Sí, gracias, fue muy emotivo, tuvimos una reunión un poco austera, porque las realidades no son fáciles para muchos, te platico, estuvimos, estamos ahorita conectados en el FEI 54 exalumnos, que tenemos contacto permanente por ese maravilloso medio que ahora la tecnología nos permite, de ellos sólo estuvimos en la reunión 22 personas, 22 etiseños, porque nos consideramos una familia, familia etiseña, 22 hermanos egresados de la misma alma mater, que es la secundaria 20 antes 72, que pues platicamos, jugamos, reímos, bailamos, cantamos, y bueno, el tiempo se nos hace rapidísimo para un festejo, nos sentimos muy agradados, nos reencontramos muchos compañeros, conocimos y reconocimos a muchos compañeros, que si bien no fueron de nuestros grupos, sí teníamos idea o recuerdos vagos de quiénes somos y en dónde estamos, de tal manera que al final, todos al reencontrarnos, nos reconocemos como del mismo origen, nos reconocemos como hermanos de la gran familia etiseña, que desde luego ahorita tenemos el gusto de compartir con todos ustedes otros alumnos o exalumnos de otras escuelas secundarias, es muy hermoso la hermandad, es muy hermoso la amistad, vale mucho y vale mucho la pena estudiar, vale mucho la pena salir adelante y vale más la pena enlazar amistades que duran prácticamente de por vida. Yo les invito a que se unan, participen, a que estén en contacto con las autoridades para que la formación sea más integral para todos, sea más completa y la riqueza de vida es increíble, increíble. Creo que somos el grupo de la ETIC que más alumnos tiene en contacto, el grupo que más reuniones ha hecho, yo no estuve en todas, pero hubo reuniones de aniversarios previas de 15 años, de 20 años, en donde pues al menos unos pocos, pero nos hemos estado reuniendo para no perder esta raíz, este origen de la gran familia etiseña. Tenemos más comentarios, la técnica 20 dice, la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica Número 20 está orgullosa de pertenecer a la institución y a sus directivos. Técnica 20, hay que recordar que de este plantel surgió una figura sumamente importante para la vida política de los Estados Unidos, de Norteamérica, nos referimos a la señora Rosario Marín, ex tesorera del vecino país. Pues muchas felicidades y Técnica 78, la secundaria es la mejor época de la vida. ¿Alguna vez ustedes iban a imaginar que iba a pasar el tiempo, que se iban a reencontrar, que iban a sentirse tan contentos y pasar cosas tan extraordinarias como poder actualizar un poco, la vida de los demás, también bailar, reír, divertirse, esto te llena a ti de energía positiva, de muchas cosas muy buenas. ¿Alguna vez ustedes se imaginaron que les iba a pasar algo así? Pues claro, personalmente yo no me creía que iba a encontrar otra vez a mis compañeros, pero pues como dice bien Sergio, las maravillas de la tecnología, por eso me gusta la ingeniería, por eso mismo, porque gracias a la tecnología nos encontramos todos los compañeros de, sobre todo la secundaria, que es una de las etapas más hermosas de la vida, bueno, lo personal, más hermosas de la vida de uno como estudiante y después como profesionista. No hay otra secundaria, yo estaba buscando en internet y no encuentro otra, nomás la nuestra, porque tenemos un gran sentido de pertenencia, un gran orgullo por nuestra escuela, desde luego sabemos que pertenecemos al sector de la de GEST, pero no hay otra etapa mejor que la secundaria y eso se comprueba con todos los comentarios que hemos recibido del FEIS, hay un grupo también de la escuela secundaria donde participan todas las generaciones que se han conectado y casi todos concordamos con eso, la mejor etapa de la vida es precisamente cuando estamos más inquietos, cuando estamos más en camino de definirnos quiénes somos y qué somos y qué queremos y cuando establecemos lazos de hermandad, incluso la primera novia o el primer novio es en esa época que nos marcan de por vida y nos señalan el camino que queremos seguir, desde luego este camino guiado por los profesores y en muchos de los casos también por nuestros propios compañeros que son ejemplo para nosotros y son guía para que estemos tratando de hacer siempre lo más adecuado. Director, bueno, sabemos perfectamente bien que usted no estaba en el plantel cuando ellos estaban estudiando, pero qué siente como directivo de esta escuela que se ve que tienen los alumnos de generación tras generación un gran orgullo de pertenecer a esa escuela, tiene un gran compromiso usted con la técnica y bueno, ver cómo van pasando generación en generación y que regresan, que platican, que tienen una comunicación constante, pues cómo se siente usted. Bien, satisfecho porque el quehacer precisamente de nosotros como directores no es tan fácil, mucho menos de los maestros, pero este es un ejemplo de vida en la cual nos permite que los jóvenes alumnos que no saben en qué dirección van, retomar esto como un ejemplo de que se pueden hacer bien las cosas y que pueden lograr sus objetivos, el tener un proyecto de vida es ahorita sumamente importante, que se establezca bien, que en las familias se tenga y que, pues como lo dije, es un ejemplo de vida en la cual pueden ser grandes personas, sobre todo servir a su país y que realmente tengan algo que producir y que mostrar ante la sociedad, que es sumamente importante. Por eso es que yo le invito a nuestros alumnos de secundarias técnicas, principalmente la nuestra, que el esforzarse, el hacer las cosas bien tiene un sentido para la vida, y una remuneración que en este caso ser unos ingenieros, ser unos maestros, ser unos médicos, que realmente va a arredituar principalmente en su familia y para la sociedad, en su totalidad. ¿Qué consejo o qué mensaje les pueden dar a las nuevas generaciones? No nada más a los chicos que están ahorita en la escuela secundaria técnica número 20, también a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal y bueno, todos los que nos ven a través del internet. ¿Qué mensaje le puedo dar yo como un ex estudiante de una escuela secundaria técnica para que los chicos pues se animen, a lo mejor de repente se sienten un poco mal porque dicen ya no sé qué hacer, no sé si estudiar, si no estudiar, la situación a veces económica, a veces se desmoralizan un poco porque van bajo de calificaciones y demás, entonces, ¿qué consejo le pueden dar a las nuevas generaciones? Bueno, básicamente es ponerle el empeño, echarle ganas, aprovechar todos los medios que tiene uno a su alcance para poder salir adelante y aprovechar que está uno estudiando en una escuela como es la técnica 20, que vuelvo a repetir, una de las mejores escuelas, y aprovechar al máximo todos los elementos que tiene el plantel, porque honestamente cuando yo estudié en esa escuela tenía todos los elementos para poder desarrollar, desarrollarse uno como alumno y también como persona. Básicamente pues es lo que yo les puedo aconsejar, que tengan el empeño en fundia para poder salir adelante y verán que se logran todos los objetivos que se pueden. Gracias, desde luego estoy de acuerdo con lo que comenta René, uno de los consejos que pudiera yo decirles es no al bullying, no a la presión social, todos tenemos en esa etapa la necesidad enorme de pertenencia con nuestros compañeros, si alguien nos ataca, nos acosa, nos lastima, es un dolor que puede perdurar durante mucho tiempo, hay que practicar la aceptación, hay que practicar la pluralidad, hay que practicar la inclusión, de tal manera que así como yo quiero que me traten en un medio social como es la secundaria, así debo tratar a los demás, no al bullying, si a la hermandad, si al compañerismo, si a la inclusión y si al amor y el afecto por el compañero. Tenemos más comentarios de la técnica 20, no cabe duda que académicamente la etapa de la secundaria es formativa y clave para la vida futura profesional de los estudiantes y la técnica 20 manda un saludo cordial al director del plantel y lo felicita por su destacada función dentro del plantel. Vamos a continuar con las anécdotas. ¿Qué hacían en la técnica 20? ¿Alguna travesura o algo que recuerden como muy significativo y que pues no se les olvida para nada y es más no se les olvidará seguramente? Bueno, aquí vamos a contar una pequeña anécdota que nos ocurrió al compañero aquí presente y a otro que esperamos que en algún día se nos contacte que era el maestro de biología, como bien lo decía el magnífico maestro Manuel Gómez Carreño. Teníamos la área de taxidermia que era coleccionar insectos de la naturaleza y nosotros nos dedicamos a hacer esa colección y resulta que fuimos aquí por las áreas del Estado de México rumbo a la Puebla, a uno de los cerritos que está por ahí cerca y la intención era de hacer colección de insectos, ¿verdad? Resulta que fuimos un día domingo, subimos ese cerrito, por ahí un familiar nos esperaba a comer, resulta que fuimos nosotros con los implementos para coleccionar todos los insectos que pudiéramos y subimos el cerrito, subimos, subimos, seguimos subiendo. Dice el compañero Andrés, pues que estaba cerca de Chimalhuacán, ahí vamos nosotros para seguir a Chimalhuacán, bajando, 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 nos dieron las 6 de la tarde, para hacer resumidas cuentas, pues nos perdimos, ¿verdad? Ya era oscuro y pues la verdad no sabíamos ni que nos íbamos a esperar porque incluso un tío que tengo yo nos decía, nos recomendaba que por ahí había culebras y etcétera, etcétera, entonces ya nada más andábamos con ese miedo, ¿no? Resulta que venimos bajando a la carretera federal a Puebla a las 2 de la mañana, los 3 muchachitos traviesos a las 2 de la mañana, para agarrar un camión que ya ni pasaba, el chiste es de que uno de los vigilantes de la fábrica de la Ayotla Textil nos hizo el favor de pararnos un tortón que iba hacia la central de Abastos y ese fue el que nos llevó hasta cerca de casa, a Sergio, no sé, creo, como vivía más lejitos, pues se lo llevó un poco más, pero sí fue una anécdota pues para recordar, porque pues fue una vivencia que no se me olvida a mí, porque incluso llegamos a las primeras casas del poblado y tocamos una ventana y nos dice la señora, muchachos, ¿qué hacen ustedes aquí tan noche? porque nos ha llegado con la sed que teníamos de la bajada del cerro, la subida y la bajada no habíamos tomado nada de agua y ahí nos dio una vitrola de agua y la misma que nos sacábamos entre los 3, ¿verdad? Y bueno, esa es una anécdota de la que pasamos con la escuela. Y sus papás supongo que muy preocupados porque pues ya no era hora para que un chico de esa edad estuviera en la calle. Claro, claro que no, 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 sí, la regañada parte, sobre todo de la mamá. Sí, no, me imagino, oigan, ¿y sí recolectaron? Sí, o sea, ¿valió la pena el trabajo? Sí, sí, valió la pena, claro que sí. Qué bueno, me imagino que el maestro les puso 10 después de tanta travesía, de toda la odisea, de haber recolectado los insectos, me imagino que les fue bien y que en el laboratorio seguro había insectos del Estado de México. Así es, efectivamente, colectados por nosotros tres. Qué bueno, no, pues si existen todavía esos insectos ahí en el laboratorio, pues hay que valorar más todo lo que existe en las escuelas, ¿no? Porque la siguiente pregunta va como relacionada. Los chicos ahora están muy acostumbrados a que si se les deja tarea, pues van al internet, ¿no? O lo tratan de buscar de una manera muy sencilla. Dudo que ahorita un chico agarre, se suba al cerro para hacer este tipo de cosas. ¿Qué herramientas ustedes utilizaban para hacer sus tareas? ¿Les dejaban mucha tarea? Sí, era mucha tarea, pero era también muy interesante. Nuestra área, contábamos con una biblioteca que era totalmente documental. Ahí, además de los libros que teníamos que comprar, los que no podíamos comprar ciertos libros o no teníamos acceso a ellos, en la biblioteca siempre los encontrábamos y siempre las personas de la biblioteca estuvieron siempre dispuestas a ayudarnos, sobre todo en las tareas. Y pues no había internet y había que salir adelante y lo hicimos y estamos aquí como ejemplo de que, pues queriendo se puede. Las herramientas son solo eso, herramientas. El propósito es lo más importante para todos nosotros. Cuando una persona tiene propósito, incluso a esa tierna edad, no hay límites, no hay límites para llegar a donde se quiera llegar. Por lo pronto, pues acreditar correctamente las materias y aprender. Y digo, regresando a la pregunta anterior, nuestro mayor trofeo fue un escarabajo rinoceronte. Y quiero que lo busquen ahora, que pueden en internet, qué es un escarabajo rinoceronte encontrado por nosotros en la punta del cerro a las 10 de la noche, allá por Ayotla. Un poquito tarde, digo, ya no había luz. ¿Cómo le hicieron para capturar estos insectos? No, pues qué bella anécdota para los papás. Yo creo que no les da mucha risa. Yo creo que ahorita, bueno, a lo mejor ya después sí lo vieron un poco chusco y un poco, pues original, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, pues es una buena anécdota que seguramente seguirán contando. Bueno, ¿qué sienten ustedes cuando regresan de nuevo a la técnica 20 y ya ven tantos cambios, ven que ya hay computadoras, una sala de, un aula digital y van viendo poco a poco la transformación de la técnica 20? En lo particular he estado ya últimamente tres ocasiones en la escuela, por razones de logística no podemos hacer el recorrido porque hay actividades en curso, pero se nos cae el disco duro. A mí en lo personal, lo que es el cerebro, los recuerdos, las pocas neuronas que nos quedan, se nos vienen cayendo porque nuestra referencia emocional y mental de aquella época es contrastante con la realidad actual, ver el patio de juegos donde partíamos con nuestros compañeros y maestros, al menos asomarnos a la puerta de los talleres y revivir todos esos recuerdos, se nos bloquea el disco duro, se nos impacta, se nos choquea y bueno, nos cuesta trabajo reprocesar esa información. Dentro del grupo hemos estado formando un archivo fotográfico en el cual se están incluyendo imágenes de antes y de ahora y sí es impactante, la emoción nos embarga totalmente, no es fácil recuperarse de una situación así y más yo que después de 34 años vuelvo a pisar mi escuela querida, es impactante, no sé cómo describirlo. Pues muchas felicidades, otra vez otro aplauso por favor, de verdad es un gran motivo de orgullo, ojalá que los chicos valoren la presencia de estos dos exalumnos, que ya es su 35 aniversario director, es tiempo de irnos, bueno usted regresa la próxima semana, ideas directas y ya nos involucramos un poquito más con la técnica 20, nos platica cómo ha sido todo este proceso, metas, logros y demás de la técnica 20. Gracias por traer a los exalumnos, por compartir todo esto con DGSTB y con toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Bueno, gracias principalmente al licenciado Manuel Sagrado Cuevas que nos autorizó precisamente la visita y yo sé que es una de las expectativas que tiene precisamente la televisión educativa de demostrar esto hacia nuestros jóvenes saludos. Muchas gracias a ustedes también. Y bueno, también agradecerles a ustedes por haber venido. Si quieren compartir el Facebook, donde los podemos encontrar y donde podemos compartir con ustedes alguna cosa en estas redes sociales, con mucho gusto lo pueden hacer para que las técnicas se metan a buscarlos. Sí, la dirección del grupo de Facebook es EST, Escuela Secundaria Técnica 20 Paola Nava Nava, que es el grupo en el que participan todas las generaciones, es un grupo abierto y ahí pueden encontrar pues algunas anécdotas, relatos y vivencias, recuerdos, fotografías, incluso la música que en nuestra época se escuchaba, ahí ha sido posteada y podemos tener una referencia inmediata. El grupo de nosotros es Secundaria Técnica número 72, generación 75-78, digo desgraciadamente por lo pronto es un grupo cerrado para solamente los miembros de esta generación, sin embargo vamos a tratar de hacer un grupo para que estemos posteando lo más representativo de lo que hemos desarrollado como exalumnos y poderlo postear y abrir a todo el público. El archivo fotográfico, el archivo de video que tenemos es ya muy rico y esperamos pronto poderlo compartir, primero con las autoridades de la escuela y segundo con los compañeros y excompañeros de todas las generaciones de la secundaria para que pues también sufran lo que nosotros hemos sufrido, esa avalancha de recuerdos que nos atropella y nos deja así como aturdidos. Pues muchas gracias maestro Sergio Zárate Padilla, ingeniero René Buendía Ortega, también muchas gracias, algo que quiera compartir ya para finalizar el programa. Bueno, quiero agradecer más que nada porque pues me llegan muchos recuerdos, se hace un nudo en la garganta no nada más al asistir a la escuela, sino al estar aquí conviviendo y compartiendo todas estas anécdotas con los compañeros de las escuelas técnicas y pues que le echen ganas, que hagan el esfuerzo, vale la pena, vale la pena porque ayudamos a nuestra familia, a nuestra sociedad y a nuestro país. Pues muchas gracias, nos tenemos que despedir ya de este programa especial de exalumnos de la escuela secundaria técnica número 20. Sigan por favor aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Sigan por favor aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. ¡Sigan por favor aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Sigan por favor aquí en DGES TV, TV Aprendiendo.